Hola, soy Kenia Padrón. Sabemos que existe una situación que ha golpeado fuertemente la economía y la salud a nivel mundial y que posiblemente existen países que se categorizan como países de muy bajos recursos económicos que han sufrido a mayor nivel todo este impacto. Y sin lugar a duda, uno de estos países es El Salvador. Hace unos días, El Salvador no solo luchaba contra el COVID-19, sino que a esto se añadieron los desastres que dejaron las diferentes tormentas tropicales que golpearon el territorio salvadoreño, dejando como consecuencia pérdidas de vida y pérdidas materiales como casas, entre otras cosas. Es por esto que yo he decidido unirme, a pesar de la distancia, ya que me encuentro fuera de El Salvador, a un movimiento creado por salvadoreños con el fin de ayudar y apoyar a todas estas personas que se vieron afectadas por estos dos fenómenos, el virus y las tormentas. Unidos Somos Más es un movimiento sin fines de lucro y, más importante aún, sin ningún fin político. Es por esto que hemos habilitado una cuenta a través de la plataforma GoFundMe para recibir todas las donaciones de las personas que se encuentren fuera de El Salvador, que se identifiquen con esta situación y que tengan el deseo de ayudar a un país que hoy nos necesita más que nunca. Esperamos contar con todo su apoyo, el cual se los agradezco de antemano, aprovechando también este momento para compartirles la página web donde ustedes podrán ver toda la ayuda que se les brindará a las diferentes familias que, por supuesto, con sus donaciones será posible de forma inmediata. De todo corazón, mil gracias, que Dios los bendiga y que les multiplique toda su ayuda.